Vamos a echar desmadre, vamos al cinco letras Pues al que se me atraviese Yo siempre trato a todo el mundo bien pinche Yo soy bien pinche respetuoso Señoras y señores y Tatika Torala al volante con el escorpión dorado Que bueno que viniste por mí a mi casa, escorpión, gracias Pues ya sabes, es lo menos que puedo hacer por una reinita como tú Y aparte traes unas pinches medias con un estoperol Pues es que tú traes dorado tu máscara, animo, que yo me quedara sin brillos Ay, luego como te la acariciaste no hagas eso porque me como medio mal y Tatika Tú viniste por mí, que más puedo yo pedirle la vida, nadie me lo podía creer Yo decía a todo el mundo, adivina quién va a venir mañana por mí ¿Quién? No, pues que el escorpión dorado No, no es cierto, que qué sabe Hasta un amigo que vive por acá no me quería quitar mi árbol de navidad Y gracias a ti ya lo voy a lograr Eso, por fin, ya mayo Y después nos vas a quitar tu árbol de navidad Imagínate, gracias a ti Qué bárbaro, eh, tú sí estás, pero No, tú sí estás fuertísimo, eh Y esto sí es natural Yo te puedo, por supuesto Yo sé que estás acostumbrado a tus amigos, te le dices que están tus pinches inflados Pero no, mira, naturalito ¿Y cómo le haces? ¿Cuántas horas vas al gimnasio, escorpión? ¿Cómo te cuidas? La verdad yo soy un dios, yo nací así, así mamado, pum Ya nací nada Con permiso, ahorita regreso Puedo darle la vuelta a una reinita La vida me ha mejorado La vida me sonrió, poli Ya no, ya no nada más pasan bandidos por mí Ya pasa gente más decente Es lo mejor que han visto por mí Por fin dice, vaya Y Tatiana que sienta cabeza y se vea con un dios Por lo menos trae coches ¿Ya te ha dejado zánganos ahí que este Que nada más están Ay no, papá, ¿para qué vamos a hablar mal de los difuntos? Que en paz descanse ni que chinguen a su madre Esa va a ser tu nueva frase, Itapí Que en paz descanse y que chinguen a su madre Exactamente Señoras y señores, sí la están viendo Es la reina del meme Y del tamal ¿Por qué no vas a llevar a que sea cómodo los tamales? ¿A poco no vas a llevar a la vuelta del coche? Te voy a llevar a donde quieras, Itati ¿Qué te gusta? Pues no sé, ahorita ¿Eres de buen diente o te cuidas? No, no, sí me cuido pero sí soy de buen diente O sea, como que te das tus permisos Sí, me doy mis permisos ¿Cómo estas horas que se te antojaría, por ejemplo? Ay, como estas horas se me antoja siempre lo mismo ¿Qué? De comer Por eso Tienes muchos años dándole al mundo del espectáculo Pero es muy cagado esto del meme, ¿no? Porque te empezaron a revivir para la generación Que no tenía tan presente Itati Y entonces ya se hizo el círculo completo Ya no nada más son toda la banda que te veo con las telenovelas Sino también con la maldita lisiada y todo ese pedo La maldita lisiada ¿Qué? ¡Me empezaron a la lisiada! No hombre, me revivieron Yo quiero agradecerle profundamente a la primera persona Mi vida cambió después de un meme ¿Sí? ¿De verdad? ¿Y me dieron si sientes que fue como...? No, no, no fue pero un boom Empezaron a salir los memes y los memes Y yo me moría de la risa Y me preguntaban y me decían Pero mamá, ¿por qué me tengo que enojar cuando me preguntan? Yo estoy muy contenta de mis memes Me dan mucha risa Y yo empecé a pensar A lo mejor el meme es algo malo Ajá Y ya me... Porque era nuevo todo No, ¿qué va a ser malo? Toda la publicidad es buena Yo sé que es de la vida Exacto Si te ardes es malo Porque si te ardes entonces lo van a usar en tu contra Pero si lo disfrutas Lo usas a tu favor Pero para eso me gusta tu programa Porque para qué te vas a amargar Hay que disfrutar la vida Hay que reírse de sí mismo Hay que reírse de sí mismo Y hay que agradecer que la gente se reía contigo Exactamente Aunque los quieras hacer llorar como yo En ese momento los quería hacer llorar Pero los hice reír No, en ese momento yo creo que sí La generación dijo Ay, que es bien mala esa mujer de la televisión No, siempre fíjate que la Soraya siempre la quería ¿Sí? Porque era tan grandilocuenta Que siempre la quisieron bastante La maldita Lisiada ¡Maldita Lisiada! ¡Te miras eso! ¿Cómo te preparaste para hacer esa escena? No, hombre ¿Qué me iba a preparar? Venía de que mi mamá me había corrido Porque a las dos de la mañana Yo tenía que estar en mi casa Iba con familia de la Campomanes, por cierto Imagínate Y llegamos, hombre Otra sabrosa Otra sabrosona Y que llegamos dos y media Y no, hombre Me corrió mi mamá de la casa horrible ¿Y cuántos años tenías? Llamado, siete de la mañana Veintiún años Oh, no, pues sí estaba chamaca Y que llego al llamado Y nada Pues yo le hace caso Beatriz y Sheridan Hombre, yo ni opinaba ni nada Yo ni que iba a saber Que iba a ser tan exitoso Tiene un varito ahí Para que Se echen un refresquín ¿Ya viste? No, y no me has visto Los músculos impresionantes Soy el escorpión dorado Todo el mundo me conoce ¿Qué pasó, güero? ¿Qué pasó? Rubio natural, ¿no? Con doble color No le vayas así, chocoflan Porque se encabronan A la negobierno ¿Dónde traes más dinero? A la maldita Lisa aquí Ah, ok Para ir agarrando yo también Ser mala Ser culera También te da un desahogo chingón, ¿no? Es una parte bien bonita Fíjate ¿Sí te desahogas mucho Cuando haces tus escenas? Claro Que sí te desahogas, ¿eh? Pero antes hacías más villanas Y ahora ya no tanto, ¿no? Ahora hago ya de todo Ahora ya es como más simpaticón el pedo Ya más simpaticón Ya le hemos cambiado Y fíjate ¿Y yo qué quiero hacer llorar? Ya le estás metiendo un chingo al pinche cine también últimamente, ¿no? ¿Y ahora ya? ¿Qué se cerró? ¿Cuál cine? Pinche cine de mierda ¿Cuál cine? Ahora ya el cine está en tu casa Pero sí se alcanzó a estrenar un par de películas tuyas, ¿no? Ay, sí, gracias a Dios Pero ahora ya sabes qué Ahora las plataformas son la onda Porque ya nadie va al cine ¿Qué vamos a hacer con esta parte? Pues que te contrate Prime Video Ya lo dijo Ya, ya, ya lo dijeron aquí Contrátenme Estamos dando la vuelta Ahorita pasamos este Mi teléfono Dana Productions Dana Hablen Marquen ya A ver, Itati ¿Cuál canción pones Cuando te quieres poner acá Cachonda o desmadrosa? La Guadalupana Es cierto Pero esa la cantas Pero así a capela Desde el cielo Una hermosa mañana Desde el cielo Un hermoso Vámonos La Guadalupana La Guadalupana Desde el cielo Una hermosa mañana La Guadalupana La Guadalupana Alguien que tiene tanta pinche carrera Que ha hecho tanta cosa ¿Tú tienes alguna cosa pendiente? Así como que digas Híjole, quiero algún día hacer esto Ay, sí Yo ya quiero En este momento Que abran los teatros Y ya dar tercera llamada Eso es lo que quiero ¿Te gusta mucho el teatro? Sí, me gusta mucho Este contacto con el público Ay, contáctame lo que quieras ¡Contacta directa! Que ya se abran los lugares Que ya haya teatro Que ya haya cine Taca, pero ¿qué dicen tus compañeritos? ¿Están cagados o no? Están cagados Todos estamos bien cagados ¿Sí? Todos estamos bien cagados Porque además cuando trabajas Tienes que estarte cuidando bastante Y haciéndote las pruebas Y pensando que te puede pasar En cualquier momento Separándote de tus familiares Además que pues obviamente Hay muy poco trabajo Porque pues el teatro ya está cerrado Los cines están cerrados ¿Cuántas pruebas llegas hasta ahorita? Desde que inició este pedo Yo creo como 30 ¿Neta? Te lo juro Ya nada más pago el agua así Ya nada más lavaste así Ya agarraste calla ¿Quién es? ¿Quién es? Son el dios escorpión dorado Tú eres el de las tortas, ¿no? Dame una torta No seas malo, escorpión Invítame una torta ¿Quieres una torta? Por favor Cómprale Digo, tédale una ¿Cuánto sale? Sóprale una torta ¿Eh? Veinte Veinte, ¿cuánto es lo más? Lo más cortito No, no, ¿cuánto es lo más? Mira la banda La minchitonta más cara que te has comido en tu pinche vida No, esto sí ya me tiene No, y aparte eres adivoso Yo sabía que iba a conocer el amor de mi vida No mames, un asaltante Ya, ya, ahí muere ¿Qué pasó, pendejo? Ay, cabrón Mira, no mames Oye, ya, dile por favor al escorpión Que no sea malito Que... Chida la banda Cuídense ¿Ya ves? ¿Cómo te reconocen por todos lados, escorpión? Porque es que estoy cabrón, güey ¿Qué se siente? Tú estás acostumbrado a estar con gente ¿Qué día es hoy? Insignificante Como Omar Chaparro Y esos pendejos Pero no, mira Cuando vienes aquí Aquí sí está el rating Y aquí sí está la... Aquí sí Vale la pena salir Claro, pero por supuesto Gracias ¿Cómo te la pasaste con el Chaparro Y con la Marta de Garena Cuando hiciste su película? Ay, son tan buenas personas No, hombre Ellos no hablan igual de ti, eh Uy, si te dijeran lo que dijeron No, ya sabes que es medio cabrón Además Es bien culera la Marta, no, chico No, suena todo, Dara Aunque ya han hablado muy mal de mí No es cierto Nadie habla mal de ti, tati ¿Por qué tú me defiendes? A huevo Porque desde hoy En ese fraccionamiento Se va a saber que yo tengo Al escorpión dorado De mi lado Eso, chingada madre Para que vean Y le gusta a quien le guste Le cuadre a quien le cuadre Y los demás que chinguen a su madre Es más, vamos a televisión ahorita A que cobres mi chico Ya me vas a mantener Te estás viendo No dejes Que no mantengas a los cabrones Pichita a ti Ay, Dios mío No caigas otra vez No trapeces con la misma piedra Ay, Dios mío Tropecé de nuevo Con la misma piedra ¿Nunca has pensado ser cantante? ¿Alguna vez fuiste cantante o no? Siempre he sido cantante Pichita escorpión No, pero sí Lanzando tus pichas discos Ya me estás, imagínate Tus discos Ahí dice actriz, cantante, bailarina Y vedette Oye, ¿tienes amigos en el mundo del espectáculo o en él? Fíjate que todos me caen muy mal La verdad no somos amigos No, no es cierto Es que se dice luego Que en este mundo Todos son mis amigos Cálmate tú Y mis hermanos Todos No hay nadie que te cague Que me cague, que me cague Incluyéndote a ti No ¿Nunca has tenido un pedo con alguien? Ay, claro que sí ¿Cómo? ¿Con quién? ¡Nombres! Un cabrón ¿Cuál? Sobre todo con los machines Hijo ¿Y por qué? Con un cabrón que quería abusar de mí ¿Quién? ¿Y luego qué crees? ¿Qué? Que no lo hizo Ah, que no se lo permitiste No, hombre ¿Quién fue? Se lo permitió Y no terminó lo que me prometió No, idiota Al contrario No, hombre Claro que sí Pues con los machines Que a veces te toca grabar En las telenovelas ¿Sí? ¿Son cabroncitos? Muy cabrones ¿Qué hacen? ¿Cómo se sobrepasan o qué? Te dicen lo que O sea, en esa ocasión Esta persona me dijo Lo que yo tenía que hacer Y si no lo hacía Que me sacaba de la telenovela Ah, mamón Y que me tenía que yo desnudar Y meterme en la alberca con él ¿Sí? ¿Y luego qué lo dijiste? Pues que cómo me iba a desnudar Que estaba loco Que la alberca estaba muy fría Que por qué no me la ponían a calentar Mira, y con esa persona dije No vuelvo a trabajar jamás ¿Quién? No, no voy a decir Ah, ¿por qué no quieres hablar mal de Eduardo Yañas? Ah, 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 ah ¿Por qué no quieres hablar mal de nadie? ¿Sabes qué? ¿Qué? No, porque para hablar de algo tan serio como eso Ajá La debí de haber hecho en el momento Y en el momento no había mito En el momento se solucionó Y se solucionó pues la empresa que me había contratado Ajá Y de ahí dije, bueno Porque como soy una figura pública Para hablar de algo tan serio como el acoso Ajá Pues que bueno, ya lo estoy haciendo contigo ¿Y nunca has pensado irte al Hollywood? Al Hollywood, la raza y varios más ¡Of course! I'm going to speak English, obviously ¡Ah, huevo! I've had my teacher in England ¡Oh! Pero soy bien mensa, ¿eh? Todavía no me sale bien el inglés Por ahí le estoy estudiando Todos los días le estuve ahí con mi pobre maestro Que me es un santo ¿Por qué es un santo? Porque me repite las mismas cosas 20 veces 20 veces Yo ya no sé si estoy en el Alzheimer Dice, ya, tati, aprende que el género No sé qué me está pasando, unicornio azul Soy el escorpión dorado Ah, perdón Si te preguntas dorado ¿De dónde? Préstame tu mano y lo descubrirás ¿Por qué? Ay, no Ya me imaginé Y no soy de albures ¿Cómo? Los albures es una ciencia, ¿eh? Con la de Yanira Rubí Le enseñé a alburear un chingón Ay, enséñame, a ver Le tienes que decir a alguien de la calle Oye, disculpa ¿Trabajas en FedEx? Y él te va a decir No, ¿por qué? ¿Y ese paquetote? Oye, disculpa, mira Mira, está Ahí está Oye, disculpe ¿Usted trabaja en FedEx? No ¿Y entonces qué onda con ese paquetote? Ay, pinche galán ¿Alguna vez has echado pasión en el carro? Oye ¿Cuál es la mejor técnica? O de entrada, el mejor lugar ¿Aquí, aquí o atrás? Todo depende ¿De qué? ¿Qué quieres? Un rapidín ¿Un rapidín? Un te voy a enamorar Un vas a ver quién soy Ahora sí No te vas a olvidar de mí ¿Qué quieres? Un rapidín Obviamente, rapidín es adelante Adelante Incluso hasta manejando Claro Manejando con el celular también A huevas, you ¿Quieres que lo interpretemos? Diablo, señorita Por favor No, es verdad Oye, ¿alguna vez andaste con Luis Miguel? Ay, no ¿Por qué no? No, porque no Yo no fui de las que se subía a su limusina Cuando llegabas a los premios ¿Quién sí? ¡Fíjate! ¿Nunca has probado darle un beso a una mujer O tener, este Encuentros íntimos con tu mismo sexo? Ay, yo pensaba que con mi mismo miembro No ¡Es mi exclusiva! Ay, Taty Cantoral ¡Reberla! ¿Qué la masturbación es? ¿Algo fabuloso? Ay, Taty, pues la verdad es que ha sido un pinche placer para ti Subirte con el escorpión dorado No te digo que gracias a ti Ya estamos ahorita ya para mayo, para febrero Ya me van a quitar mi árbol de navidad Me van a respetar los policías de mi casa Las muchachas ya no se van a ir ¿Qué chigón? ¿Qué más puedo decir? Te cambié todas las vecinas que están diciendo Que tengo una gente decente, rica, famosa, ponedora Salió, salió medio vecindario de Itatía a tomarse fotos Cambiaste mi imagen ¡Por fin! ¡Por fin! Porque Omar Chaparro me dejó aquí todo muy abajo No, espérate, mi amor En serio, tengo que ir a mi casa, mi vida No puedo, no puedo ir contigo Tengo hijos que cuidar Nos vemos mañana Yo sé que me amas y te amo Y podemos tener... Mañana nos tenemos que ver, me tienes que dejar Hola, polis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mañana viene mi marido Soy el nuevo señor de la casa Las cuentas todas con él Sí, a huevo Gracias Hola, ¿qué tal? Te quiero presentar a mi nuevo marido No toda la gente que traigo aquí es mala Vagabunda, marihuana, drogadita, borracha También hay gente decente como él A huevo Miren, señores, jardineros Fíjense Me hizo, me hizo el milagro a la guadalupana Gracias a que la canté con mi hija Ya tengo marido Todos son amigos míos He aquí vivo hace muchos años Lo que quieran con él, ¿eh? A huevo Los vamos a invitar a la boda Bye No te rías porque no me van a creer No, no me creer Me van a seguir tratando de la chingada por tu culpa No me reí Me puse feliz Qué bueno que te dedicas a eso Porque como actor te morirás de hambre Estoy amargado No, no Cállate Señora, ¿cómo está? Vecina Hola, ¿cómo está? La vecinita, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Este, fíjense que ya nos vamos a cambiar Porque me voy a casar Él es mi marido Lo que se les ofrezca Nada más que ahorita traerla más cara Porque anda trabajando ¿Ok? Los vamos a invitar a la boda Muchas gracias Ya no va a entrar nadie Más que él Gracias, ¿eh? Muchas gracias Cállate, ¿no te herves? ¡Me estoy feliz! Ahora van a decir que estoy más loca que antes ¡Ah, no! ¿Qué? ¿Me dijiste? Tú dime y yo Bueno, chicos, muchas gracias Nos vemos mañana ¿Qué horas van a pasar por él? ¿Qué horas pasan por ti, mi vida? Ah, no, yo me quedo aquí, ¿eh? Ahí se quedan Ahí están tus tres perros Ahí anda la María Y ahorita vienen los gemelos Va, nada más despedimos en la cámara Con el grito de agarrar ¡Peluche en el estuche! Ahora sí Ahí se quedan con el carro ¡Vay! Permítanme, déjame abrirte Por favor Ay, gracias Y primero También te muevo la puerta Eso me lo mandó mi mamá del cielo, ¿eh? No, de veras Ya me abren la puerta Ya me invitan una torta Me dan una vuelta No, 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 no Por favor Por Dios No, hombre, vea Espérate El consolador Ah, con Superman Adiós Bye